¿Acaso tú no ves, allá de tu nariz, no oyes a una flor reír? Si no puedes hablar, tendré que oír tu voz utilizando el corazón Amigos anjos, púchame, no todo tiene aquí un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento al despertar, el sueño es la realidad Debe tanta suena, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia rosa en tus caras, no haces el amor Grita por el alma que está sanando, pide que tú seas amigo del único actor ¿Acaso tu opinión sabe en un sí o no? Si no sabes rectificar ¿Acaso tú no puedes definir? El odio, el amor, amigo, qué desilusión Todo es blanco, alegre, justo, depende de más justa y aprende a distinguir La luna puede calentar y son sus noches a caer, los árboles mueren de pie He visto el mar hacia llorar, al vez que un sábado así irá al mar Debe tanta suena, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia rosa en tus caras, no haces el amor Grita por el alma que está sanando, pide que tú seas amigo del único actor Música Siete que la lluvia rosa en tus caras, no vuelo a tener anybody Siete que seaents aquele arroz y a él Queda esto que ha sido hecho para ti Música Siete que months haven Natalie Diz Jahre y a país Siete que kolada y a no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video